La mujer que amo tiene el alma color cielo y los ojos como miel Una boca dulce y grande que solo tiene palabras para hacerme poner bien También un cascabel dentro de su corazón Siento que le escucho donde estoy La mujer que amo siempre sabe un tiempo antes lo que le voy a decir Necesita de mis besos, necesita de mis brazos siempre pendiente de mí Y tiene un resplandor que ilumina la venida Y cuando me acaricia me da vida Nunca conocí un amor así Que pueda llevarme tan alto, alto hasta llegar Más alto que el sol Y ver en pequeño el universo Gracias por tu amor, gracias por estar, gracias por amarme La mujer que amo Gracias por ver el video